Las elecciones de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y el primer dato curioso y revelador que tenemos que destacar es que todo el debate gira en torno a Donald Trump, a lo que va a ocurrir en Estados Unidos y el resto del mundo inmediatamente después de que gane en caso de casi sea y de hecho es un indicador de cuál podría ser el resultado el hecho de que casi todo el mundo, casi todos los analistas están visualizando un mundo post Donald Trump y cuando digo post Donald Trump me refiero a un mundo inmediatamente después de las elecciones. Por ejemplo, se preguntan qué pasaría con Venezuela bajo un nuevo gobierno de Donald Trump. Cuál sería la postura de Estados Unidos de cara a Irán, ya que la de Israel, el propio Donald Trump la ha dejado bastante clara. Cuál será la postura de Estados Unidos en torno a Rusia y China y así ad infinitum. Todos los temas que están sobre el tablero geopolítico. Ahora bien, hay un aspecto doméstico en Estados Unidos que tiene que ver con la figura de Mike Pompeo, quien, como saben ustedes, fue director de la CIA en su momento. Donald Trump en su primer gobierno prometió que iba a desclasificar los expedientes inherentes al magnicidio de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, aquel 22 de noviembre del año 1963. Finalmente no lo hizo. Y lo que se revela es que no lo hizo a instancias de Mr. Mike Pompeo, quien eventualmente podría ser el secretario de defensa de Estados Unidos. Eso se está palabreando. Eso ha estado caminando por ahí, como dicen. Ahora, Mike Pompeo fue quien paró en seco a Donald Trump con ese tema. Y esa versión me hace sentido. Porque lo que se sabe hasta ahora, 61 años después, es que no queda una sola persona viva de los involucrados en el caso de John Fitzgerald Kennedy. El magnicidio de aquel malogrado presidente. Es decir, a 61, 62 años después, repito, no queda nadie vivo. Y una pregunta que a simple vista parece tener una respuesta compleja, pero que la tiene y no es tan compleja, la respuesta es, bueno, pues, y si no queda nadie vivo, ¿cuál es el temor de desclasificar estos documentos y sacarlo a la luz pública? Bueno, pues, es evidente que si no queda una persona viva de aquellos implicados, es porque se trató de una organización como tal. Y dicha organización sigue en pie. Uno pudiera especular, uno pudiera sospechar de que si Mike Pompeo fue quien paró en seco con este tema a Donald Trump y él fue director de la CIA, todos los tiros, todas las balas, todos los caminos conducen hacia la bendita CIA. Pero el tema como tal, curiosamente, ya ha comenzado a ejercer presión en el propio Trump. Como si se tratase de una promesa que él tiene que cumplir en esta ocasión sí o sí. Y yo, guiado del refrán aquel que dice, piensa mal y acertarás, lo que estoy viendo aquí es que están tratando de dirigir a Donald Trump a una trampa de la cual esta vez no tendría salida alguna. ¿A qué me refiero? Bueno, habría gente implicada o más bien gente interesada en que Donald Trump desaparezca de este mundo. Entonces, nada más fácil para esa gente, para ese grupo que no es la CIA, que comenzar a suscitar, comenzar a tirar cosas, comenzar a crear una narrativa que comprometa al propio Donald Trump de cara a la sociedad norteamericana, de que finalmente él sí va a permitir la desclasificación de esos documentos. Oigan bien, esto no es directamente de la CIA, no. Estoy hablando de algún organismo externo, de algún grupo de interés, de algún grupo empresarial, de algún grupo de políticos, no sé quién, que están provocando que la CIA finalmente asuma sí o sí el tema de Donald Trump. En los mismos niveles que en el pasado aquel que haya sido el responsable asumió el tema de John Fitzgerald Kennedy con el resultado que todos nosotros ya conocemos. Eso es lo que estoy viendo. Y quiero que sepan que no sería la primera vez que en Estados Unidos se elabora una narrativa desde fuera para procurar manipular a un estamento social X para doblegar o tumbarle el pulso al propio gobierno. En este caso, tumbarle el pulso al gobierno sería salir, ya ustedes saben a qué nivel y en qué términos, de la figura de Donald Trump. Y yo voy a poner un ejemplo histórico. Recordamos, por ejemplo, y disculpen la cacofonía, en el punto más crítico de la competencia nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde también se desató la famosa guerra por la conquista del espacio. Cuando en aquel mes de octubre de 1957, en el gobierno de Eisenhower, la Unión Soviética sorprende no solo a Estados Unidos, sino también al mundo, con el lanzamiento del Sputnik, el satélite soviético. Entonces, oigan lo que pasó. Y de hecho voy a poner dos casos. Ocurrió que el propio Partido Demócrata en Estados Unidos, como una forma de vengarse de Eisenhower, que se exhibía al principio como el candidato demócrata, pero que luego rehusó serlo y se fue con el Partido Republicano. Bueno, de hecho, los republicanos le decían, el demócrata republicano de la Casa Blanca ya en ejercicio. Pero bueno, entonces, ¿qué hace el Partido Demócrata? Adivinen qué, señores. El Partido Demócrata es que el presidente de la Unión Soviética exacerva la potencia y la tecnología soviética, procurando hacer quedar en ridículo al propio país, a su propia nación, a Estados Unidos, con tal de hacerle un daño al presidente Eisenhower y al Partido Republicano para capitalizar eso en las elecciones siguientes, que eran casualmente las elecciones de 1960 en las que finalmente ganó John F. Kennedy, derrotando a Nixon. Pero bien, el Partido Demócrata elaboró una narrativa en la cual se vendía a Estados Unidos y al gobierno, al Estado, en fin, como un país que había quedado atrás en la saga por la conquista del espacio, cuando realmente no era así, cuando realmente Estados Unidos estaba a la par de la Unión Soviética, solo que los soviéticos fueron un poco más osados porque precisamente buscaban eso. Así pues, los demócratas, queriendo elaborar una narrativa que comprometiera al Partido Republicano, terminaron pichándole el juego al principal competidor mundial de Estados Unidos, los rusos, la Unión Soviética en aquel entonces de Nikita Khrushchev. Ese es un caso. Ahora, ¿quieren otro ejemplo histórico de cómo desde fuera se articulan las cosas hacia adentro? Bueno, vámonos ahora con la misma Unión Soviética y el discurso pacifista. Hay gente que ignora que ese discurso pacifista tenía como centro de difusión precisamente los centros del saber y de propaganda de Rusia que trataban de manipular a la población norteamericana para que fuese esta la que ejerciese presión a su gobierno para que comenzase a limitar el arsenal nuclear. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. En momentos en que esa no era la intención de Rusia o lo que en aquel entonces era la Unión Soviética. Ahí puse dos ejemplos. El último de cómo desde fuera y el otro de cómo desde dentro se van articulando narrativas que buscan hacer que un grupo X acorrale a un segundo sin verse involucrado quien confeccionó la estrategia. Cuando yo veo entonces esta narrativa que busca comprometer a Donald Trump con el tema de que hay que desclasificar finalmente sí o sí los expedientes o todo lo que tiene que ver con el misterio de John Fitzgerald Kennedy y lo que ocurrió en la calle Elm. Sí, porque por si no lo saben también el nombre aquel de pesadilla en la calle Elm, la saga de Freddy Krueger o Krueger, este nombre es sacado precisamente de la calle homónima por donde transitaba la carroza presidencial en Dallas, Texas, la calle Elm. Y de ahí sacan entonces pesadilla en la calle Elm. Entonces, cuando veo esto, a mí me huele a trampa. A mí me huele a acorralar a este hombre. Pero a su vez, acorralándolo y dándole la impresión de que finalmente tiene que hacer esto sí o sí, despertar la preocupación de la CIA. Porque hasta ahora han sido no pocas las voces que han involucrado directamente a la CIA en el hecho más oscuro en la historia norteamericana en el siglo XX y quizás el más oscuro desde lo que pasó en abril, si no me falla la memoria, de 1865 cuando se dio el magnicidio de Abraham Lincoln en donde un tal John Wilkes Booth, actor por cierto, terminó pues arrebatándole la vida de una forma también trágica y dramática al entonces presidente Abraham Lincoln. John Fitzgerald Kennedy sería el tema y la desclasificación de documentos con el cual manipular o despertar preocupación en la CIA y obligarla entonces a accionar. ¿Quién habría urdido un plan tan sofisticado? ¿Acaso una agencia competidora? ¿Por qué tiene ya un interés directo en que saquen de circulación a Donald Trump? Yo no sé. Es bueno que usted sepa que aunque las agencias norteamericanas despachan con el presidente que si la DEA, que si el FBI, que si la propia CIA, que si la NSA y otras, esas agencias tienen vida propia, señores. Esas agencias son autónomas. Esas agencias son islas de poder. Y ya existen investigaciones que las han involucrado directamente con sectores oscuros. Tomemos el caso de J. Edgar Hoover, el fundador del FBI, que duró dirigiéndolo hasta su muerte. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ningún presidente se atrevía a tocarlo. Y nadie se atrevía a tocarlo simplemente porque este hombre tenía información de todos, de todos los mandatarios de Norteamérica. Algo así como, yo sé lo que tú has hecho, yo sé en qué tú andas, yo sé cuáles son tus pasos. J. Edgar Hoover se convirtió en un intocable. El auténtico, más bien. El verdadero intocable en el juego de poder de Estados Unidos. Y hay que hay que tener muy en cuenta el perfil de Donald Trump. Si ya era complejo antes de llegar al poder, en caso de que vuelva, se tornará aún más complejo. Eso es importante porque puede resultar ser algo esclarecedor. Miren el caso de el mismo Eisenhower que cité. A mí particularmente me resulta toda una contradicción fascinante y digna de estudio como este hombre religioso, como este hombre cristiano, como este hombre preocupado por la vida de sus soldados, como este hombre que en la Segunda Guerra Mundial y después sus decisiones en la guerra, en lo militar, iban determinada por el menor sacrificio de vidas posibles. Fue a su vez el mismo hombre que le importó un pito, le importó un bledo lo que pasó en 1954 en Guatemala con el derrocamiento de Jacobo Arben Guzmán. Fue el mismo hombre que le importó un bledo, un pito, el derramamiento de sangre en Irán cuando derrocaron a Mossadegh para retornar a Al-Chá, al tristemente célebre recordado Al-Chá de Irán, cuando incluso en ese país de Oriente se estaba propiciando una occidentalización. Pero ese hombre al que no le importó ese derramamiento de sangre, de vidas humanas, era el mismo hombre al que sí le importaba la vida de sus soldados, la vida de los marines y demás, ¿no? De Norteamérica. Ahí hay una contradicción, ahí hay en apariencia una contradicción moral. El mismo hombre que habló de la importancia del espíritu nacional y eso no era un asunto de campaña, eso no era un asunto político, eso no era un asunto superficialmente ideológico, no, eran asuntos señores de convicción. Entonces, ese hombre que para unas cosas se veía tan sensible, tan humano, para otras desgracias, lejos del suelo norteamericano, se veía insensible, se veía apático, se veía impermeable. Y es el mismo hombre que cuando entregó el poder dejó a Estados Unidos en su último discurso con la ya célebre advertencia del despliegue, el desarrollo, el auge de la industria armamentística como un simple renglón más de comercio de la vida norteamericana. Pero uno que a pesar de ser un ámbito más a la economía, resultaba sumamente peligroso incluso para la propia democracia norteamericana, como mismo dejó claro en ese discurso Dwight David Eisenhower. Entonces, cuando usted estudia los perfiles de los presidentes, usted puede comprender un poco más de qué va la cosa, siempre y cuando logre atar los cabos indicados. Señores, esto es impolíticamente correcto. Están esperando a Donald Trump en caso de que inmediatamente gane. Tiene algo supuestamente que resolver y es de clasificar los documentos en torno al caso JFK. Pero yo digo que eso me huele a trampa, que lo que se está armando es algo desde no sé dónde para comprometer a la CIA para que culmine el trabajo que no se pudo en estos dos más chitados intentos de magnicidio de cara a Donald Trump. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y un o un 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 Gracias por ver el video.